Porque yo sí creo que ya Dios inició desde la mañana, sé todo lo que ha venido sucediendo alrededor de este congreso y sé que Dios te mandó a llamar. No es casualidad que tú estés aquí en esta tarde, que el Padre te mandó a llamar y tú tienes que responder a ese llamado. Voy a volver a repetir esto, tú tienes que responder a ese llamado. Que Dios se levantó en tu corazón, que Dios todo poderoso se va a manifestar a tu poder, se va a manifestar a favor de tu casa, se va a manifestar a favor de tus hijos, se va a manifestar a favor de tu necesidad. El Dios de los cielos hoy está aquí y usted tiene que creerlo, dice el pastor, tú tienes que creerlo. Cada vez que tú crees, algo sucede en la salvaguardia. Dios te manifestó, Jesús vino a la tierra, pero tuvo que ver si había alguien que tenía fe para creer que la mano de Dios se iba a mover. Y yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, que aquí hay mujeres que están necesitando un milagro en esta hora. Antes de decirle un poco a mi hijo, subele un poco al micrófono para no gozarme mucho, subele un poco al micrófono para no gozarme mucho. Pero levante su mano, levante su mano. Su mano la dice que Jesús te sale en medio de la multitud y que en medio de la multitud muchas personas lo faltaban. Pero en ese momento, en ese momento se abrió paso, se abrió paso, se abrió camino. Y es que había una mujer que estaba ahí como una necesidad, pero esa mujer estaba como una necesidad, pero también estaba como una gran fe, y en medio de que el paso se abría, había una mujer que estaba cayendo. Había una mujer que dijo, si tan solo, si tan solo, se toco el borde del manto de mi maestro. ¡Ese milagro ha cumplido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 con 15 años ahora mismo los 15 se conmigo cada semana porque mi amor se estaba empezando hay alguien aquí que quiere ser hay alguien aquí que quiere ser hay alguien aquí que quiere ser como grímanos y lo quiero ser 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 que el pueblo tranquilo en su mi bien derecho ahora mismo el pueblo que merece la tierra de esta cabeza por el pueblo del Dios que merece ahora mismo se merece se seca, se seca se seca, se seca dale fuerte a mi a mi señor y si no habla y les muñe por las cereales tumores ahora mismo comienzan a desaparecerse tumores se desaparecen tumores tises muros o Lore a este juzar Hay nuevo ángel ¿A tu espada noция? Vamos a dar gracias La espada no es algo Es algo que soloА Si tu espada no es algo De verdad es algo queAB Es algo que llega Que Dios nos llama ¡Gracias! 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 César a César César a César Al vecino de Dios Recuerde el viento de Río Pero valiente Ha sido ruda Salomás que nos pagó de madeza Ha querido depender Ha querido paralizarte Pero en la embarrugia Que Simon Bello En la embarrugia En la embarrugia Y en la embarrugia El hombre mal te pareció de ti, su servicio a Dios en las pegas del mundo, manda el Señor en los encuentros, nacida con 就是 campanado, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo te dices pasa, de nuevo, del ante el rocrinio, de nuevo, de nuevo, del Satanás, ¡Sobre! ¡Pure! 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 ¡Sabre! ¡Florita! ¡La SINERA! ¡M permanenta! ¡Florita! ¡Muestra SINERA! ¡Muestra SINERA! ¡Muestra SINERA! ¡Muestra SINERA! Jueve Russi ¡Gracias! 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 Llega, llena, 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 llena un espíritu de unidad, un espíritu de unidad, un espíritu de unidad, un espíritu de unidad. Somos la fuerza, somos la fuerza que agotan juntos, que agotan juntos somos la fuerza. ¡Ahora de justicia! ¡No se puede ser! ¡No se lo van a pedirle! ¡Para que no le veas sobre ustedes! ¡Y cuéntate claro! ¡Y cuéntate gracias! ¡A la multitud de unidad! ¡A la multitud de unidad para la bendición! ¡A la multitud de unidad en la língua! Traiga 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 Quieta Quieta Escucha Traiga 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 ¿De qué iglesia? Usted es la pastora y ella es un fundamento muy fuerte para usted ¿Quién es la iglesia de ustedes? ¿Quién es la iglesia de ustedes? ¿Quién es la iglesia? ¿De la congregación de ustedes? Oye, ¿dónde están esas once mujeres? De Nueva Linea Levanten la mano Vamos, manténganla levantada y se me agarran sus manitos todos Tráiganme a ellas dos Ella es su hija ¿Usted qué es de ella? Trabaja Tú tiene que trabajar fuertemente la boca Dios me dijo el Espíritu de una vida que hay aquí es lo que ha hecho que mi misterio no sea destruido Así como están así ¿Y otra quiere tener? Tráemelas y púntanmela con las once mujeres de Nueva Linea Tú dijiste en aquel momento no me van a ver con Dios sí te ve por las once mujeres se agarran de sus manos aquí lo vamos a hacer para poder avanzar todas las que están juntas aquí las once ¿sí? las once las roboinean vamos a hacer algo las pastoras ellas nos acaban ¿quién va a hacer lo que el Espíritu de Dios nos manda a hacer me hace algo rápido porque sé que hay más mujeres necesitando una palabra de Dios vamos a agarrarse sus manos las once no queda ninguna de los haineos ¿sí? Dios contra los que le doy Dios contra los que le doy por mi ser yo estoy en rato no importa lo que ocurría no importa no importa lo que nos piense yo no miro de afuera yo miro de adentro haz algo ahí con el aire yo no mamá se le doy yo le doy un espíritu de unidad aún más fuerte sobre esta iglesia todos los cargos que Satanás les ha levantado no prosperarán yo necesito más servidores detrás porque viene una ola fuerte sobre ellas por favor por favor comienza por ti un arma de guerra eres un mazo en la mano de Dios y aunque otros no lo vienen así Dios te dice eres un mazo para mí resistencia aguante perseverar en medio de tanta gente que a veces es hipócrita que es mentirosa que es falsa que no valora tienen que tener resistencia y dice el Señor voy a poner en tu iglesia unidad la unidad por la que has estado pidiendo y por la que has estado adorando dice el Señor discípulo la pose que se ha levantado en tu contra esa pose se regresa de confusión y la pose que ha pedido que vayan a la bandeja y anuncien que yo estoy contigo y que el pobre se levanta en tu contra contra el mismo hacia y que el Señor tenga temor de conspirar en contra de la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores soy yo que la he puesto en ese lugar soy yo dice Dios a la puerta del Trempecí doble para ti vamos a irnos sigue adorando sigue adorando la muerte se manifestará la muerte se manifestará la muerte se manifestará se manifestará le van a tomar el Señor mientras moraba allí de pie me dijo tiene dos hijos una niña y un varón y dice el Señor no tengas temor porque no van a quedar solo Dios yo voy a tu proceso yo voy a tu proceso dice el Señor yo voy a tu proceso ha creído no confíen en el momento en el hombre porque yo estoy contigo llevaré hasta lo último a la puerta de tres uno dos tres recibe se manifestará ahora sigue adorando sigo adorando sigo adorando sigo adorando sigo adorando mira la muerte de la mujer mira a él mira a él mira a él mira a él que le esconde que le pasa a ver que no se manifestará él se manifestará hay un jugador de Jesucristo que es el marido para que se acorde la nube de los proféticos si le gusta si le raison que se manifestará si le gusta en él que se manifestará si le gusta en él que se manifestará si le gusta dice el Señor que lo sabe Padre Celestial 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 Padre Celestial